Amigos del Pueblo TV, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Ricardo del Río, vocero del Pueblo. Quiero agradecer al exgobernador, ingeniero Narciso Agúndez Montaño, primeramente, esta oportunidad y esta entrevista que nos da nuestro medio, señor gobernador, exgobernador, perdón, gracias por esta entrevista. Gusto de saludarte, Ricardo, con mucho gusto, ¿verdad? Soy gente del pueblo también, provengo de orígenes humildes y lo que más me ha gustado de la política es poder servirle a la gente con pasión, con entrega, ¿no? Y gracias por la oportunidad de la entrevista. No, al contrario, señor. Pues nosotros en estas ideas, en esta línea editorial que tenemos de buscar los actores políticos que se están moviendo en estos momentos, ¿verdad? Siempre nos llamó la atención tener un acercamiento con usted, porque pues en algún momento que yo entrevisté al primer exgobernador que rompía la regla de oro, que era Leonel Cota, me decía que esa regla ya se había roto, ¿verdad? Entonces usted me antepone que la política es servicio, entonces yo debo entender que usted anda por servicio, no por algún otro tipo de cosas, ¿verdad? O servirse o algo, ¿no es así? Por supuesto, mira. Esto quiero hacer algo claro porque es de redes, perdón que lo interrumpa. ¿No lo mueve a un tipo de venganza o de revanchismo que ande usted aquí de regreso? No, por supuesto que no, mira. Yo soy nativo de Los Cabos. Aquí está mi familia, aquí están mis amigos, aquí está a tanta gente que ha ayudado en los cargos de elección popular donde he estado. Ya fui presidente municipal, ya fui diputado federal, ya fui gobernador. Y bueno, hay mucha gente que hoy en día me dice, oiga, ¿por qué no sigue usted en la política? Le digo, no, ya creo que cumplí con un ciclo en la política. Sin embargo, me motiva mucho el que Los Cabos siga desarrollándose, que la gente trabajadora tenga un lugar mejor para vivir, pero también que los empresarios les vaya muy bien. Yo creo que es un municipio, podemos decir, privilegiado. El 70% de los ingresos del Ayuntamiento de Los Cabos son propios, el 30% son federales y estatales. Pero te quiero decir una cosa, que es un privilegio gobernar este municipio. Esto no habla de una política de continuismo, ya que ahorita, pues como todos sabemos, su hermano es quien es el actual alcalde, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sin embargo, cada quien tiene su forma de gobernar. Yo digo, un gobierno que podamos acercar más a la gente, a la gente humilde, esa es mi forma de ser, mi forma de trabajar, un gobierno que atienda las necesidades de la gente, eliminar a lo mejor mucho burocratismo que se tiene, hay que atender la inversión para generar los empleos que requieren Los Cabos, que la gente trabajadora tenga, tenga ingresos propios, que haya un dinero circulante, que haya realmente condiciones mejores de vida para los cabeños. O sea, quiero decirle que estoy en la política... Que el destino turístico florezca económicamente, digamos. Yo creo que este destino turístico da para mucho más. Viene iniciando este desarrollo turístico de Los Cabos. ¿Por qué la carretera Cuatro Carriles de La Paz, Todos Santos, Cabo San Lucas? Porque a futuro seguramente se va a desarrollar esa zona. ¿Por qué una proyección a futuro de una carretera Cabo del Este? Precisamente porque hay que desarrollar... Los Cabos tiene mucho por donde dar todavía. Y aquí indiscutiblemente son importantes los empresarios, los desarrolladores turísticos, porque generan los empleos para la gente trabajadora, porque el propio gobierno municipal tiene sus propios ingresos. Entonces, tiene que ser ese trinomio, podemos decir, donde esté el desarrollador, donde esté el gobierno, donde esté la clase trabajadora, y que a todo el mundo le vaya bien. Y hay que decirlo, ahorita, atrás de cámaras, lo comentábamos de esa gran obra que es la carretera de Cuatro Carriles, que fue hecha en el sexenio del ingeniero Narciso Agúndez, los que la usamos a diario, casi a diario, como soy yo, pues ahí le mandamos un agradecimiento, que es una obra que realmente es difícil, que en la actualidad y en, pues queremos decirlo, histórica, ¿no, ingeniero? Yo creo que es una obra súper importante. Sí, es cierto que hay más comodidad, pero sobre todo, ¿cuántas vidas humanas vamos a dejar de perder? Porque hoy tenemos ya una carretera amplia, segura, transitable, inclusive en tiempos de huracanes vas a poder transitar sin ningún problema por las obras de infraestructura pluvial que se tiene ahí. Yo recuerdo, Ricardo, como presidente de Unipal, que cuando el Juliet, que fue el 2001, llegué hasta Migriño y ya no pude pasar por ahí, y acá llegué hasta Santanita. Prácticamente no podía llegar nada a Los Cabos, y ahí se me surgió la idea que algún tiempo tenía que haber una carretera de Cuatro Carriles hacia la capital. Pero, por otro lado, es una de las pocas carreteras del país que no son de cuota, y esa porque así la negociamos. Y no puede ser de cuota, te lo digo, porque fue con recursos fiscales, fue con recursos que la Cámara de Diputados año con año nos aprobó. ¿Obviamente se opone usted ahorita a lo que hay ahorita? Por supuesto que sí, porque el trato, primeramente en el tiempo de Fox, que fue con su secretario de Comunicaciones, después con Calderón, el acuerdo fue precisamente que no fuera de cuota. ¿Por qué? Porque yo le exigía que tuviera que hiciera otra carretera alterna, porque no puedes privar el libre tránsito a los ciudadanos que viven en Todos Santos, en Pescadero, en Migriño o en Cabo San Lucas. ¿Cómo es la de cuota y la de libre? Exacto, ¿no? Tiene que haber, tendría que haber una alterna para poder cobrar. Sin embargo, este gobierno federal, lo único que ha hecho es el libramiento de Todos Santos. Por eso, ni calidad moral, ni calidad legal para poder tener una caseta de cobro. Entendemos. Ahorita también te platicamos atrás de cámaras que la vez pasada que yo había tenido la oportunidad de entrevistar al ingeniero Agúndez, había sido a las afueras del centro de reactación social. Ahorita él decía que sí se acordaba de mí un poco en la primera pregunta que le hice en aquella ocasión, que era que si se había hecho justicia, él me contestó que sí. En aquel entonces hay una pregunta ahí en redes sociales que siempre ha dado, que quiero, o estoy obligado a hacérsela, es la primera es que usted salió de corbata roja y la segunda es por los tiempos en que el PRI y Peña Nieto estaban llegando al poder. ¿Usted le debe su liberación al PRI? No, para nada. Mi liberación se la debo a la justicia federal, a que realmente hay jueces y hay magistrados que realmente toman con mucha responsabilidad su trabajo. Qué bueno, yo los felicito, la verdad que ahí en ese medio no existe corrupción a lo que yo veo, a lo que percibo, no puedo decir de lo local, ahí es todo lo contrario, porque hay un juez que se prestó a una orden superior o hay un ministerio público que no tenía argumentos para consignarme, sin embargo lo hicieron, sin embargo eso ya quedó atrás. Yo quiero decirle que gracias a Dios, gracias a mis abogados y gracias a que hay una justicia federal hoy estoy libre y siempre estuve libre de culpa, porque sencillamente un peculado es cuando alguien se queda, en este caso con los terrenos, o se queda con el dinero de los terrenos. Ni una ni otra cosa. Los terrenos ahí están, el dinero ingresó al gobierno, quién me aprobó venderlos, el Congreso del Estado, y me aprobó por unanimidad, esa es la máxima. Sin embargo quiero decirte que en el gobierno no existe una normatividad como el procedimiento debe darse para vender un terreno. Yo lo podía haber dado en un peso y eso así podía haber sido, y era legal, porque tenía la anuencia del propio Congreso del Estado. Por eso te digo, ni hubo nada que ver con el peculado, porque ahí están los terrenos y ahí está el dinero. Yo lo que sé es que fue una parte, algo personal por querer terminar lo que es aquí el Centro de Convenciones de Cabo San Lucas, la ballena esta que le llaman, que era una cosa que ese dinero se destinó ahí porque usted ya veía que no se iba a haber terminado el Centro de Convenciones. Es el pabellón cultural. Pabellón cultural, pero el nombre es de... Nabor García. Nabor García. ¿Es verdad eso que esos terrenos, o sea que esa era una cosa personal para poder sacar adelante del pabellón? Sí parte, porque era una obra que fue de las últimas que inauguré, es una obra de 400 millones de pesos en un terreno privilegiado que era del gobierno municipal y que le hacía falta a San Lucas por la transculturización que tenemos de tantas gentes de las diferentes partes de la República o extranjeras que tenemos. Si era necesidad... Yo te quiero decir, Ricardo, que ese terreno lo estaba vendiendo el gobierno municipal en 15 millones de dólares. Le dije, no, ese terreno tiene que seguir siendo del pueblo. Y por eso tuvimos que construir una obra que valiera la pena. Era un terreno que vale la pena, ¿no? Es la única puerta que tiene el ciudadano de Los Cabos al mar, porque es del pueblo ese terreno, ¿no? Entonces, sin embargo, yo le digo con toda confianza, cuando el Tribunal del Estado le dice a las finanzas del Estado dónde se encuentra el dinero de la venta de los terrenos, dice, está en caja, ¿me entiendes? Sí, se usó parte, pero también se dejó. Entonces, quiero decirte que nunca existió el peculado, porque el dinero sí existía y los terrenos también existían, ¿no? Ahora esto me lleva a otra pregunta, hablando de eso, que también se comenta en redes sociales, o que se dice, ¿no?, que es la situación legal de que usted está inhabilitado para, por la, yo en mis investigaciones me han dicho que no, que no es así, que está bajo un proceso, pero que luego por ahí me decían sus detractores, que pues todos tenemos, ¿no?, que sí estaba por la Contraloría local. Entonces, la gente se pregunta, bueno, si el señor ingeniero está inhabilitado. ¿Por qué está trabajando? Exactamente. Mira, te quiero comentar que no tengo hasta ahorita ningún impedimento legal para participar en el próximo proceso electoral, 2015. Hay tratados internacionales sobre derechos humanos y también la propia Constitución mexicana que te dice, y lo manejó muy bien el presidente del Instituto Estatal Electoral, que Narciso Agúndez no tenía ningún impedimento legal, porque ni estaba encarcelado ni tenía una sentencia. Entonces, quiero decirte que el único delito grave por el que se me inculpó fue desechado totalmente por el juez federal y por el colegiado, por los magistrados, porque no existió el peculado. Sí se reclasificó el delito y se puso incumplimiento a un débil legal, que es algo administrativo, ya no es penal. Sin embargo, está por resolver ya prácticamente el colegiado, pero es un delito no grave, que quiere muy claro. Entonces, hasta ahorita no hay ningún impedimento legal. ¿Y lo puede haber en el futuro? No creo que lo exista, porque ya demostramos, prácticamente fehacientemente, que no existe ningún delito. Otra pregunta me nace de ahí, ingeniero, porque la vez pasada que se compitió aquí por Los Cabos, en circunstancias diferentes y con un hombre diferente, un exgobernador también en su momento, de su partido, y muy popular en su momento, pues le fue muy mal aquí en la elección de Los Cabos. Entonces, ¿el pueblo olvida rápido también? ¿O Narciso no irá a correr la misma esparta? Bueno, mira, hoy afortunadamente Lionel y yo estamos trabajando juntos, ya traemos la coincidencia de que los tres partidos de izquierda... O sea, la foto esa que salió... No, yo sé que es real, pero digo, hubo más que la foto. Hubo un acuerdo, hay un acuerdo. Por supuesto que estamos trabajando para que los tres partidos de izquierda vayamos juntos en el próximo proceso electoral, ¿no? Él representa al Movimiento Ciudadano, su hermana representa al PRD y el PT, Alfredo Porras y Javier Obregón, ¿no? Entonces, ya hay reuniones, ya hay acuerdos de ir juntos en el próximo proceso electoral, eso no hay ninguna duda. Quiero hacer un ejercicio aquí con usted y preguntarle, mencionarle algunos nombres que están vinculados públicamente a las redes, algún tipo, y pues a su persona, colaboradores algunos, y que me dé su opinión. Siempre he querido preguntarle sobre, por ejemplo, por el señor Uscanga, que ahorita, por cierto, que acusa de que es un preso político. Es mi amigo, ¿verdad? Es mi amigo de hace muchos años. Yo lo considero que es un preso político. Sí, sí, porque quiero comentarte que su proceso todavía está en litigio, el proceso del Tribunal Agrario. Todavía no define en los tribunales quién es el auténtico propietario de las tierras de la ballena. Sí, por supuesto, ¿no? A él está encarcelado por fraudes, supuestamente. ¿Cómo puedes tú encarcelar a alguien, verdad, si no está definido quién es el propietario de la tierra? Si ya estuviera definido que es precisamente elegido, bueno, sencillamente tendría toda la razón. Pero aquí todavía no está definido que sea de elegido o de la inmobiliaria, ni tampoco de César Uscanga, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería un fraude? Cuando ya está, ah, sí, ahora es elegido, efectivamente fue un fraude, ¿no? Entonces, yo creo que es un preso político, ¿no? Entonces, César Uscanga, un preso político. Y lamentablemente, pues yo también fui en su momento y hasta el final amigo de Antonio Alcántar López, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a ese acontecimiento? Le tengo que preguntar porque era su vocero y sé que era una gente muy cercana a usted. Fue mi colaborador y él anduvo en todas mis giras que tuve a nivel estatal, nacional e internacional, ¿no? Como periodista, pues es un profesional del medio, ¿verdad? Mis respetos para él. Yo considero también que fue injusto su encarcelamiento, ¿no? Porque a él su demanda fue por peculado también. Yo también tengo enterado que... Porque se supone que no hizo el libro del gobierno del Estado. Y yo puedo demostrar que lo que sí se hizo, ¿no? Pero alguien por ahí me filtró que cuando los dos lamentablemente estaban detenidos ya había un distanciamiento entre usted y él. Bueno, para nada, porque... No, sencillamente el caso de él era diferente al mío. O sea, no es el mismo caso, ¿no? ¿También han dado como amigos? Él salió, yo salí, ya no tuvimos ningún encuentro porque yo me vine a Los Cabos, él se quedó en La Paz, ¿no? Prácticamente no. Oiga, y por otro colaborador, es colaborador. José Antonio Ramírez Gómez, él que llegó aquí como SCT y usted lo hace tesorero. Sí. Y pues algunos se preguntan, ¿cómo es la vinculación de...? Es mi amigo, es mi amigo. ¿Sigue siendo su amigo? La relación que yo tuve como gobernador y él como director del centro SCT fue mucha, porque era de colaboración. ¿Fue con la carretera? Fue con la carretera, fue con el puente de Santiago, fue con el puente de la 8 de octubre, fue con muchas obras, fue inclusive con el boulevard que está Agustino Lachea, que está en Comundú, que una parte la ponía el gobierno del estado, otra parte la ponía el gobierno federal, y hacíamos obras importantes, ¿no? Esa fue la relación. ¿Cómo llegó? ¿Y Isaías González Cuevas fue su aliado? Porque por ahí también me decían que cuando fue gobernador fue un poco aliado de usted. También es mi amigo, yo no escondo a mis amigos, ¿verdad? Yo no escondo a mis amigos. ¿Y Carlos Mendoza? Yo lo conozco. No. ¿Ese no es su amigo? No es mi amigo, nunca lo he tratado. ¿Para que está un poco? Lo traté muy poco. Ajá, cuando fue secretario. Cuando fue el delegado del Seguro Social. Y Marcos fue mi amigo también, por supuesto. Ya no es mi amigo, y lo digo, ¿verdad? Ya no es mi amigo. Creo que lo que se hizo de una manera cobarde con mi persona no se puede olvidar jamás. Hasta ahí. Bueno, pues, yo quiero agradecerle, señor gobernador. Para mí, como le dije por teléfono, nos sirve a ambos. Creo que hay una catarsis y hay grandes dudas que hoy andan en las redes y que le reconozco que valientemente las veas de cara. No esperaba menos de una persona que nos gobernó. De este servidor tienes todos los respetos por cómo te conduciste como gobernador, como lo estás haciendo como exgobernador. Creo que es muy loable y muy legítima tu participación aquí en la política cabeña. Y creo que es lo mejor que le puede pasar al destino, además. Por tu experiencia. Yo estoy en mi pueblo, estoy con mi gente y me siento feliz de estar aquí residiendo nuevamente en Los Cabos. Quiero decirte que en la política construí muchos amigos, ¿verdad? A lo mejor adversarios también porque así es. Yo no tengo enemigos. Me considero una persona que jamás le hice daño a nadie, sino todo lo contrario. Yo digo que los gobiernos deben de servirle a la gente, no la gente debe servirle a los gobiernos. O sea, aquí en este caso yo me puedo parar con la frente en alto en cualquier parte de mi estado, en cualquier parte de mi municipio y mi conciencia está totalmente tranquila. Jamás me presté a la corrupción en lo personal con alguna persona. Eso siempre le tengo que preguntar a los exgobernadores, se lo preguntan a Leonel Cota y a los que ha tenido que... ¿De qué vive un exgobernador? Bueno, por supuesto que uno hace patrimonio en la vida, ¿no? O sea, yo tengo unos camiones materialistas. Ahí conocí a Isaías González Cuevas, te hablo más o menos del 1990. A eso nos dedicamos. Tengo un rancho ganadero, herencia de mi padre, era el rancho de mi padre. Y bueno, pues hoy mis hijos ya están grandes, ¿no? Uno es arquitecto, uno es contadora público, uno es ingeniero civil y mi esposa y yo estamos jubilados. Muy bien. Bueno, pues agradecido eternamente, ingeniero. Ricardo, mucho gusto y gracias por la entrevista. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.